Flopby, se me ha estropeado el cilantro, mirad, mirad lo que me ha pasado, lo he congelado pensando que se conservaría bien como el perejil y no, mirad se me ha quedado todo hecho polvo, no se si lo podéis apreciar, hecho polvo se me ha quedado, vamos que ni lo, bueno si que lo he abierto, o sea que no lo puedo utilizar, bueno, Flopby lo siento, tenía que hacer estos tomates esta receta tuya con cilantro, la voy a hacer igualmente, pero no voy a adornarlo con el cilantro, voy a hacerlo pues con un poquito de, he pensado de ponerle un poquito por encima, un poquito de salsa de esta de yogur, vale, bueno, pues vamos a empezar, vamos a empezar a hacer la receta de Flopby, bueno, a ver que me ponga bien la cámara, como podéis ver, bueno, no se si lo veis, aquí estoy haciendo un poco de sopa, porque estoy haciendo la comida ya y voy a hacer también esta carne, esta carne rebozada, una carne de ternera muy buena, muy suavecita bueno, pero vamos a lo que vamos, a ver, vamos a coger primero la cebolla, no voy a poner mucha, porque solo, esto solo voy a comer yo, porque a los demás son tan raros, que no quieren tomate, pues mirad, voy a, le quito la piel de la cebolla, la voy a poner aquí, este es uno de los secretos que tiene esta receta de Flopby, vale, la voy a partir muy finita, muy finita, ahora a ver si empiezo a llorar o no empiezo a llorar, no lo sé vamos a ver de todas maneras chicas, esta receta, como este vídeo lo estamos haciendo en colaboración, porque ella está haciendo una receta mía, y yo estoy haciendo una receta de ella, bien, pues entonces, si si la queréis ver mejor como es, pues vais a, os suscribís a su canal, que os dejaré debajo en la cajita de información, os dejaré su link, su enlace, bueno mirad, ahora pongo azúcar, un poco de azúcar por encima de la cebolla, y un poquito de sal, vale, y la voy apretando, la voy apretando la voy apretando, para que se le vaya todo ese fortor a la cebolla la voy apretando, apretando, supongo que lo estoy haciendo bien Flopby, no lo sé bueno, pues lo que os estaba diciendo, os dejaré en la cajita de información, os dejaré su enlace, por si queréis ver las recetas de cocina que hace ella, etcétera, etcétera que tiene recetas muy buenas, y bueno, si mira, a medida que vamos apretando, ya vamos viendo, como la fortor, esta fortor de la cebolla, se va saliendo el jugo, bueno, la voy a dejar aquí apartada, un momento, a ver que me lave un poquito la mano, la voy a dejar aquí apartada, y vamos a coger el tomate, cogemos un tomate, lo vamos a lavar muy bien, muy bien, muy bien, le voy a quitar, vale, muy bien lavado, como podéis ver es una receta muy fácil, que la podéis hacer en cualquier momento, el problema ha sido, el problema ha sido este, que el cilantro, que se ve que es muy bueno, de lo que se adorna, con lo que se adorna esta receta, pues yo lo compré y pensé, bueno, lo congelaré, porque yo siempre congelo el perejil, y el perejil queda súper bien congelado, o sea, no le pasa nada, y yo pensé, pues bueno, lo congelaré, para después, el día que vaya a hacer la receta, pues lo abro, y ya está, pero mirad, no, 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 ahora os lo enseñaré, se me ha quedado fatal, me ha quedado fatal, a ver un momentito, que quite todo esto de aquí, me ha quedado fatal, 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 bueno, vamos a cortar el tomate, a ver si lo tengo bien, que me veáis bien, así, a rodajitas, vamos a hacer rodajitas finas, con el tomate, os vuelvo a repetir, que si queréis ir al canal de Flovy, ahí veréis mucho mejor esta receta, pero bueno, no sé si me estoy equivocando en algo, o no, no lo sé, ya me lo dirá Flovy, ella va a hacer una receta mía, que creo que es el pescado al limón, es una receta que es, que tengo yo, que es un pescado rebozado, pero que lo, en el rebozado, le partimos, le rallamos a, ralladura de limón, bueno, veis, ahora ya tengo aquí el tomate, más o menos, vuelvo a repetir, que esto solo es para mí, para una persona, ¿vale? entonces, aquí tenía yo la cebolla, vamos a ver, aquí tenía yo la cebolla, que le habíamos puesto, acordaos, le habíamos puesto azúcar y sal, ¿vale? y la estábamos apretando, apretando bien, para que se le quite ese fortor de la cebolla, ahora la vamos a enjuagar, bien debajo del agua, y apretando al mismo tiempo, apretando, bueno, yo creo que ya está, vamos a ver, la volvemos a apretar, para que se le vaya, ahora el agua, que tiene, y de esta manera, yo no lo sabía, ¿eh? no lo sabía, que, que poniéndole azúcar y sal a la cebolla, se le quitaba, digamos, ese fortor que tiene la cebolla, ¿eh? vale, y entonces ahora vamos a poner la cebolla, vamos a ver que lo que hay tiene, le vamos a poner la cebolla así, por encima del tomate, yo le voy a poner sal y aceite ahora, también por encima, es un plato, una ensalada, un plato, como lo queramos llamar, muy bueno, vale, entonces, ahora le voy a poner un poquito de sal, muy poquita por encima, muy poquita, muy poquita, ¿eh? y un poquito de aceite de oliva, vale, ya está, entonces, ahora vendría cuando yo tendría que abrir el filantro, lavarlo bien, cortarlo a trocitos muy pequeñitos, muy pequeñitos, muy pequeñitos, y tirarlo por encima del plato, pero como mi fallo, que yo no lo sabía, vuelvo a repetir, ha sido congelar el filantro, ¿veis? mirad como está, mirad como me ha quedado, mirad, inservible, lo voy a tener que tirar, así que, chicas, Flobi, lo siento, lo tiro directamente a la basura, acordaos de no congelar, nunca, 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 jamás, el filantro, no lo congeléis, nunca, porque, no es como el perejil, que sí que lo puedes congelar, y luego lo sacas de la nevera, y te queda perfecto, no, es diferente, se ve que, se, 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 se estropea, si lo congelas, se estropea, entonces, ¿yo qué voy a hacer? pues, para darle una gracia, porque en estos momentos, no tengo perejil tampoco, porque si no le pondría perejil, ¿qué voy a hacer? pues le voy a poner, bueno, mira, para adornar un poco, un poquitín de, de esta mayonesa, que es como de yogur, y bueno, y ya está, es la única solución que le veo, porque hoy es sábado, y ahora no voy a ir a comprar filantro, ni nada, no, para que se me vuelva a estropear, pues no, o me pase algo, ya, prefiero no, no comprar más, ya es muy tarde ahora, para ir a comprar, y no me va bien, o sea que, le voy a poner, esta mayonesa, así por encima, que de bien seguro, también estará bueno, este tomate, lo vi, lo siento, lo siento, al final he tenido que hacer, esta ensalada, de, tomate, que, hubiera sido adornada, por filantro, pero, como me ha pasado, lo que me ha pasado, pues, la dejo así, bueno, chicas, yo voy a seguir aquí, con mi sopa, ya os he dicho, que os voy a dejar, el enlace, de Flobi, que es una chica, muy maja, chilena, ya os lo dije, afincada, en, en, Noruega, es una suscriptora, de mi canal, se puso en contacto conmigo, yo, bueno, hacía mucho tiempo, que ya, a veces nos comunicábamos, en los comentarios, y todo esto, pero, entonces ya, ella se puso, en contacto conmigo, veis como es esta carne, la estáis viendo, es de ternera, pero muy suavecita, la he pasado, por el huevo, y ahora la voy a pasar, un poquito, por la harina, y la voy a rebozar, así, para que quede bien blandita, y bueno chicas, pues lo que os decía, que, ya, bueno, me dijo de hacer una colaboración, y yo dije que sí, por supuesto que sí, pero mirad, me ha quedado mal, esta colaboración, tendremos que hacer otra, y Flobi, tendremos que hacer otra, más, mejor preparada, bueno, supongo que esta noche, va a ser cuando pongamos el vídeo, y nada, y ya os digo, os dejaré el enlace, de ella, en vuestro, en la cajita de información, y ya está, bueno Flobi, a ver cuando vienes a España, bueno, lo mismo digo a las demás, eh, si venís a, aquí a Barcelona, pues aquí estoy yo, para recibiros, eh, para saludaros, por lo menos, daros un abrazo, y nada, y, y me voy a quedar, chicas, haciendo, la comida, porque es tarde, tienen hambre, en mi casa, tienen hambre, y, si no les hago yo la comida, jeje, bueno, sí que comerían, pero bueno, siempre comerían lo mismo, patatas fritas, huevos fritos, y la carne así, bueno, en fin, chicas, me despido de vosotras, espero que tengáis un buen día, unos buenos días, los que, los que vengan, os mando, muchos besos, os quiero muchísimo, de verdad, de verdad, que os quiero muchísimo, Carlota, te mando un beso también, desde aquí Carlota, que eres muy guapa, muchísimos besos, darle al like, si os ha gustado, y chau chau chau, hasta el próximo vídeo, chicos, chau chau.